El programa nacional de turismo Es muy moderna, siempre decimos casi herética, tiene cinco pilares, es competitividad, es estadística, es transversalidad, es concurrencia y es una visión, es darle dientes al programa anterior, es decir, el programa anterior tiene un muy buen diseño sobre turistas satisfechos, destinos integrados, etcétera. Y este segundo programa con un muy buen sentido de continuidad le da dientes, es decir, cómo lograr la competitividad, cómo asegurar que todos los destinos estén alineados hacia una estrategia que conjunta estadística, que conjunta información, que monte las leyes, que tenga los reglamentos. Es decir, ha sido muy lento, por supuesto que ha sido muy lento desde su promulgación, ha sido muy lento. Luego se empareja el tema de la promulgación de la ley general en esta ocasión, lo cual es una diferencia muy grande entre la ley anterior que era federal y la general. Implica que hay que producir un reglamento nacional y que cada estado tiene que producir su propio reglamento, pero da mucha autonomía a que las condiciones locales sean respetadas en las propias leyes. También toma un tiempo, es decir, no es en automático. Y ahora viene el siguiente proceso que es el que articula hacia arriba, que son los consejos. Los consejos estatales y los consejos municipales le van a permitir a los secretarios y a los funcionarios y a todos los órdenes subir la información e integrar verdaderamente un sistema. La superestructura ya está establecida, la infraestructura es impresionante lo que tenemos. Entonces, hay que morder esos dos elementos para que el sector empresarial tenga con qué, con qué seguir produciendo, porque el fondo final, lo último aquí es que no podemos parar de producir y tenemos que acelerar la producción. No nomás por la responsabilidad que tiene el turismo en el país, sino porque va a continuar un proceso nacional. Ahorita, escuchando tu cápsula, me preocupé muchísimo porque hay una imprecisión en pensar que el plan estaba mal hecho, desde los planes integrales del turismo, de los destinos. Entonces, no, es que Quintana Roo nunca previó que el país le fuera a mover una migración del tamaño que movió a este lugar. Es decir, nadie hubiera aguantado más de 5 o 6 por ciento de tasa de crecimiento poblacional y nosotros estamos sobre 15 por ciento en 20 años. Es decir, no es el turismo, la planeación del turismo mal hecha. Al contrario, ha aguantado bastante siendo pilar de la economía, es que no ha habido manera de aguantar ese crecimiento migratorio. El problema entonces está sobre migración y el riesgo. Sobre continuar con las tasas de crecimiento migratorio y con la otra parte que es los destinos turísticos pueden estar muy bien en términos de lo que le ofrecen a los turistas, pero las ciudades turísticas están muy mal. Es decir, las condiciones de vida de los trabajadores, de turismo y de estos migrantes que continuamos todos, los somos, que continuamos viniendo, hay mucha disparidad entre las condiciones de bienestar de uno y otro, que no se le debe al turismo, se le debe a las condiciones de migración, pero que también hay que tratar de resolver. ¿Qué impacta? Por supuesto, simplemente la condición del trabajador. Ahora, ¿este reglamento ya se tiene, Paul? No, no se tiene aún. Que me parece que es muy sano que se le dé autonomía a cada entidad, porque sus condiciones de oferta turística son totalmente diferentes. Sí, pues no lo tiene aún tampoco la federación, Sectur no lo tiene, nosotros no lo tenemos todavía y eso nos deja amarrados de manos porque tenemos una ley nueva, una muy buena ley, muy compleja, como dice Marisol, pero sin una reglamentación. Entonces, finalmente dejas a la Secretaría de Turismo del Estado, a las direcciones de turismo municipales, sin una reglamentación y sin poder volverlo operativa la propia ley. Entonces, esto es delicado porque le da facultades a la Secretaría de Turismo de poder regular a prestados de servicios turísticos, de poder ejercer multas a la propia Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Cozumel, de Cancún o de cualquier otro municipio turístico, también la dejas mermada. Se ha estado trabajando, hemos querido mandar exhortos a la Sectur, pero tiene que ser… ¿Hemos querido o los han mandado? No, hemos querido, pero tenemos que hacerlo en concordancia con las demás fracciones partidistas que hay en el Congreso y no se ha podido mandar el exhorto. Porque ya no es solamente una cuestión de exhorto, porque los exhortos finalmente se pueden mandar. Es cuestión ya de voluntad política, de que se quiera hacer. De exigencia. De necesitamos el reglamento para poder hacer el nuestro. Y sí lo tienen que esperar el federal para hacer el estatal. No, ahorita me comentaba Marisol, yo tenía perfectamente la idea de que sí se tenía que hacer porque hay que homologarla, de nada sirve que Sectur Federal saque un reglamento y nosotros saquemos otro reglamento totalmente paralelo y distinto, con otra dirección. Pero si te están dando autonomía de alguna manera y habrá puntos de empate que son lógicos, ¿no? Son puntos de divergencia, sí, efectivamente. ¿Habrá otros que son de divergencia? Sí, a mí en lo personal sí me parece que el reglamento turístico del Estado debe ir de la mano del federal para ir alineando la política turística de las instituciones, porque ese de Tur estatal no se va muy por fuera de la política turística que va implementando la federación. Es mi muy particular punto de vista. También la autonomía y el también no estar esperando a que Sectur saque su propio reglamento y nosotros sacar esa iniciativa también me parece correcto. Es una cuestión de percepción y de interés, de qué es lo que se quiere hacer verdaderamente con el Estado. ¡Gracias!